Tuvimos el día sábado un importante operativo en conjunto con el municipio, que por ahí ya salió en los medios, en donde se hizo un trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con personal del área de tránsito, en el cual se detectó una falencia muy grande en lo que es documentación de vehículos, más que nada falta de seguro y de carnet de conducir. Bueno, hubieron, por supuesto, algunos reclamos de las personas, explicándoles que la retención de los mismos obedece a que no tienen esa documentación en regla y lo importante que es tener un seguro a la hora de tener un accidente o del carnet que lo habilite justamente a conducir. Es por esto que el día sábado terminó con el secuestro de nueve vehículos y doce motovehículos. Esto es lo que siempre decimos, es llevar la documentación y, por supuesto, esto es algo que desde la dirección de tránsito terminó haciendo en conjunto con la policía renegra todos estos tipos de controles. Por supuesto, es importante tener la documentación, el no tenerla en su momento no es en sí una falta, pero sí tener la documentación como ser el permiso para conducir un vehículo. Eso es lo que hace que simplifiquen después, al momento de un accidente o de un problema, tener todo en regla. ¡Gracias!